A partir del día 5 de octubre, el señor secretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el licenciado Marcelo Branca Sabón, hizo la noticia, dio la noticia de que se iba a empezar a dar el pasaporte electrónico. Este pasaporte ya llegó también aquí a la ciudad de Matamoros, ya lo estamos entregando. A partir de la semana pasada, el miércoles, empezamos a entregarlo. Es un pasaporte nuevo, una nueva modalidad que trae un chip integrado, viene con muchos candados de seguridad que lo hacen prácticamente imposible de falsificar. Hasta ahorita deben de ser alrededor de unos 300, yo creo que ya hemos entregado. Llegan más o menos entre 50 y 60 diarios en Valdeja y son los que empezamos a entregar por día. Los pasaportes se hacen en Ciudad Victoria, así es. Aquí nada más nosotros recepcionamos toda la documentación, cotejamos y la mandamos a Ciudad Victoria y allá le dan otra pasadita. Si hay algún error o algo que se haya pasado, nos lo regresan. Y si no, pues ya se queda ahí para la elaboración del A1. No tenemos hasta ahorita ninguna notificación por escrito ni verbal de que vaya a tener un incremento en el costo del pasaporte. Siguen siendo los mismos costos hasta el día de hoy. Así es, ya cuando están los congresos, tanto el federal como los del Estado, casi por lo general, cuando empieza el nuevo ciclo fiscal es cuando ellos hacen, yo creo, las iniciativas para que haya incremento en derechos, impuestos. Bueno, aquí se dan 60 citas en Matamoros diarias. Bueno, es en el call center o es ya sea por internet. Son de esas 60 citas que se dan diarias para Matamoros alrededor de 43 a 47 personas no son las que vienen. Las otras no sabemos el motivo por el cual no se presenten. A veces sí cancelan en el sistema, pero la mayoría no lo hacen. Son citas intransferibles estas. Si no vienen las 60 personas, nada más tenemos que tener las 43 a 47 personas. La semana, hace aproximadamente unos 8 o 10 días, el señor alcalde, el maestro Mario Alberto López Hernández, solicitó a la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores una ampliación de citas para Matamoros. Estábamos hablando de alrededor de 100 a 120 como estaba antes, ¿verdad? Para ver si son aprobadas para que tenga más flujo aquí la oficina de Matamoros.